El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, aprobó el programa anual de trabajo para 2019, el cual incluye 42 proyectos estratégicos, 9 menos que el año anterior. El IFT indicó que el programa de trabajo incorpora proyectos de gran relevancia, pero cuya ejecución está sujeta a la disponibilidad presupuestaria, luego de que la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación con un recorte de 280 millones para el órgano regulador. Entre los proyectos a realizarse, este año destaca la conformación del Sistema Nacional de Información de Infraestructura, SNI, que permitirá albergar la base de datos nacional georreferenciada que, junto con otra información que genera el IFT, será útil para la definición de políticas públicas. También, se considera una serie de estudios, análisis e informes, así como eventos y campañas que arrojen elementos para continuar con la evaluación del impacto regulatorio de las decisiones adoptadas por el Instituto, replicar las mejores prácticas internacionales en la materia y el desarrollo de prospectiva de los sectores de las telecomunicaciones y radiodifusión, como el estudio sobre la adopción de las TICH y los usos de Internet en México, y el informe en materia de accesibilidad a servicios de telecomunicaciones. Para personas con discapacidad, entre otros, las acciones que regirán el quehacer del Instituto estarán enfocadas en propiciar mejores condiciones para hacer más asequibles los servicios a un mayor número de mexicanos, en un entorno de protección y empoderamiento de los usuarios y las audiencias, indicó el IFT. Finanzas crean un atlas minucioso de las industrias creativas mexicanas. ¡Suscríbete al canal!